hola belleza es hoy nos encontramos enteró en toreo cuatro caminos justamente al lado de los cines y pues vamos a wildos vamos a ver qué encontramos para la decoración de halloween oigan recuerden que tienen tiktok tienen instagram tienen todas sus redes sociales yo les recomiendo que vayan a seguirlos recuerden que también tienen el grupo donde dan este consejos y todo está en facebook así que bueno les voy a dejar en la cajita de información sus redes sociales de wildos para que lo sigan y bueno vamos a empezar con este recorrido es primera vez que vengo a esta tienda ya que siempre he grabado en lo que es la tienda de chegar hay pero hoy vine a conocer esta tienda así que vamos a ver qué encontramos para decoración de halloween lo que yo estaba viendo es de que ya les llegó ahora sí que todo lo de halloween lo de día de muertos vamos a ver qué cositas sabes para que yo pueda ahora sí que organizarme o decoración como quieran llamar la organización o decoración pues con esas cositas ya de halloween o día de muertos también como quieran llamarle así que bueno vamos a ver estas son unas que hay que son estas unas canastitas botecitos pero lo curioso es que son como de foamy no no foamy no fieltro este tipo de material de estos y acá está otra vez estos no le veo el precio o están estos que sí son así como de plástico pienso que están mejor estos para pedir ahora sí que la calaverita porque se puede ocupar como que para otra cosa y está que es así como de araña está esta otra ven estas que es así como tipo de telaraña no está bonita no y bueno aquí dicen los marca que tiene un precio de 29.99 esta que trae la calavera está bonita no hay en negro naranja no hay en negro o 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 en negro pero ven de hecho se pueden hacer en casa bueno las chicas que les gustan manualidades pues las pueden hacer o si no, pues ya las pueden comprar aquí en Gueldos y tienen estos estos que son así como botecitos estos platitos este no tiene el precio no sabría decirles cuánto cuesta o los vasitos, vean vasitos así lo tienen en rojo y lo tienen en amarillo, vean así, o tienen estas que tienen un costo de $30 pesos este me puede servir como florero pues si, ¿no? como florero este de aquí ahorita voy a ver si encuentro algo así como para de otoño que tengo pensado en arreglar el vanity pero pues ya que estamos aquí, pues quiero mostrarles lo que hay ya para el día de muertos no lo puedo sacar este, esos platitos hasta, o tienen esas que son unas como canastitas esas que son así como de cartoncito en la parte de arriba tienen estos vean así y acá tienen estos otros estos otros $30 pesos estos de acá que tienen la forma de la calavera esos que son así como como tipo de para pastel las tacitas esos que son unos vasitos me supongo que eran $29 pesos esos cuestan $50 pesos o sea $50 y son así vamos de este lado para que puedan ver vean aquí ya tienen pues estas cositas este sí es así de que se rompe tiene un costo de bueno es que aquí dice $24.99 y acá estos de acá dicen $29.99 que está un poquito ligeramente son estos de aquí pues bueno hay diferentes colores ya están las veladoras si ustedes están buscando veladoras ya las tienen aquí en $19 pesos vean estas estas $19 pesos y vean pueden usar cualquier cosita también ustedes como para su ofrenda también pueden venir a comprar para la ofrenda tienen esta que es más grande vean esta tiene un costo de $129 pesos pero si está bien chonchota vean bien grande vean acá hay más acá están esas que son así como más largas tienen un precio de $26.99 y están estas vean hay muchas cosas así como para decoración para organizar obviamente no puede faltar la flor de sin pazuchi y bueno yo creo que yo ya la ando despeluchando ven yo creo que conviene más comprar estas así como de artificial porque la verdad que las naturales si están bastante caras pues ya saben que es la temporada y pues si las suben vamos a ver que cosas están ahí vean estas son unos el esqueleto de animalitos déjenme ver cuánto cuesta este a ver si hay el precio para que se den una idea el ramito viene así viene así el ramito y pues hay que comprar como que varias hacer combinaciones con esta con la amarilla y ahorita les busco el precio porque aquí nomás no lo veo vámonos de este lado vean tienen esta cosita como para decoración ahorita vamos a buscar los precios para que ustedes se den una idea vean las rosas rositas las rosas negras oh vean esta esta es combinadita esta bonita ahorita los buscamos y pues como ya se darán cuenta pues ya están metiendo lo de navidad eso ahorita no se los voy a grabar porque lo quiero hacer en otro video ahorita quiero enfocarme en lo que ya se va a venir lo más próximo que es pues el día de muertos estas tienen un precio de ay no veo no veo es que aquí ya metieron más cositas veo en la parte de atrás tienen este este que está como que encimado ay vean esa se ve bastante bonita en 30 pesos o este que está en la parte de abajo ay vean este está bonito mira este así es como viene y me parece que igual en 30 pesos déjenlo lo vuelvo a colgar y bueno pues obviamente pues también ya las bolsitas todo esto de acá vean acá todo esto de decoración esta de acá al revés vean estas son chiquitas son pequeñitas son como que unas calabacitas así pero bien chiquititas y bueno los precios 39.99 19.99 vean estos que son unos chocolatitos están en 10 pesos este otro está en 20 o la calabacita en 15 estos ya no me llaman la atención vean están estas y esta está en 40 pesos yo les recomiendo ya más estas de acá estas de acá porque las pueden utilizar como para otra cosa bueno de este lado tienen lo que son las máscaras esas si están muy sencillitas hay que tener mucho cuidado porque las asientos delicadas tienen un costo de 9 pesos 10 pesos esos que son los antifaz más están bonitos esos si me gustaron si no te quieres así como que maquillar pues está este este o bueno esos que son para los perritos se vienen chispas está este está déjenme ver que otro pero está este y tiene un costo de 29 pesos acá pues está como que el maquillaje en 29 o ahora sí que el gorrito este déjenme cuánto cuesta creo que ahora no le veo el precio pero bueno tienen estos dos modelos ahí está y acá abajo tienen esta que es otra máscara así como que si no quieren gastar tanto pues bueno son ideas que yo les doy les digo yo vengo a buscar mis cositas para decoración de mi vanity vamos a ver si hallo si no hallo pues me voy a llevar cositas ahora sí que para el día de muertos para ahora sí que la ofrenda y en la parte de acá tienen estos y bueno pues acá en este lado pues tienen más gorritos este es así obviamente pues la verdad sí están bastante sencillos pero pues ustedes saben que todo este tipo de accesorios es para prácticamente un ratito y ya y bueno está este de acá este tienen un costo de 50 pesos y acá pues hay arañitas están bonitos para decoración en 30 o lo que es la telaraña este sí es otro tipo de materia cuesta 40 pesos o este otro de acá abajo ven tiene un costo de 30 pesos o este el gatito igual déjenlo saco a ver si puedo en 30 ahí se ve bien chispas la verdad déjenlo vuelvo a colgar porque si no ahorita me van no pude lo siento tienen este otro gatito este si es es igual como de fieltro este si siento que te va a durar más si como que lo recomiendo más este no le veo el precio pero pues me supongo que va a costar igual como 30 pesos está este está esa arañita están estas calacas ven estas de acá tienen un costo de 30 pesos no se quieren no se quieren colgar lo siento vean estas otras de acá para decoración para adornar siento que está bastante bien no sé cómo lo ven ven ahí está ya está como que estoy cambiando de opinión en vez de llevarme cositas para decorar comprar bueno ahorita veo porque a ver voy a ver cuánto traigo de dinero si no pues ya me los llevo de una vez y bueno están esos las bolsitas estas de acá miren qué bonita esta a veces sí me gustó me gustó y en la parte de abajo hay más más máscaras vean están estas esta si es plástico esta si está más gruesa que la que les había enseñado anteriormente este si es plástico esta si les dura más cuesta 30 pesos y pues bueno hay de diferentes y bueno tienen esta 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 es de acá abajo esto es de acá abajo acá no 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 Ay, pues bueno, disculpen ustedes que quite la voz y la ponga, pero es que anda aquí un... Anda la música aquí y pues bueno, chicos, ya saben cómo es esta onda. Vean aquí todo lo que podemos encontrar. Vean esta bolsita. Vean esta bolsita. 30. Acá hay así sombreritos en 30 pesos. Esos de acá. Para decoración. Acá en la parte de abajo pues hay más bolsitas. Acá pues hay más cositas. Todo esto es para decoración. Y bueno, les decía que hay muchas más caras. Hay muchas. Y en la parte de arriba están estos, ¿ves? Que son unos... Estas cositas. Y también tienen alacranes. Uy, estos sí saben, o sea, la verdad no. No me llama la atención. Arañas, vean. Uy, estos sí. El alacrán no. Uy, estoy trambada con estos. No, no, no. Estos son los murciélagos. O tienen estos que son unas canastitas. Pero ya aquí tienen como que encerrados a los alacranes y eso. Tienen diferentes. Estas ya las vimos. Y bueno, pues vámonos a otro lado. Vamos a ver qué achamos. Y bueno, les decía que estas máscaras son las que están más sencillitas. Como que siento que no van a durar mucho. Obviamente el precio, pues, $10 pesos. Les recomiendo más las otras que son así como de plástico. Esa sí es plástico. Sí te va a durar. Y bueno, pues ese ya. Ese ya no es de Halloween. De Día de Muertos. Y bueno, es más o menos para que ustedes se den una idea. Ahorita lo que les acabo de enseñar. Vean, por ejemplo estas. Pues ustedes lo pueden utilizar así como... Pues para hacer su... Aquí hicieron como su corralito. Tiene un precio de $30 pesos. ¿$30 pesos? Y es una idea de la que ustedes pueden tener para que pongan su ofrenda. Adornen su ofrenda. Todo esto ya lo acabamos de ver allá. Nada más que aquí obviamente ya está como que organizado y todo eso. Pero pues todo esto ya lo vimos. Vean, todo esto. Y es una idea para ustedes. Siento que se ve bastante bonito. Y pues bueno, es una idea de que yo les doy. Bueno, preciosuras y hermosos. Les voy a empezar a mostrar lo que me traje de igual dos. No ha hecho mucho para decoración o organización. Más bien decoración de otoño. Entonces pues me traje de Halloween. Bueno, Halloween no chicas. Porque estamos en México. En México es Día de Muertos. Y bueno, esta desde que la vi me encantó. Yo sé que muchas tienen como que aracnofobia. Pero me gustó mucho esta. Me gustó mucho esta porque si notas es así como de tercio pelo. No sé. Se ve más como que no sé de lejos. Así como que delgastazo que es una araña súper gigante. De verdad. Y esta tiene un costo de 30 pesos. Aquí no lo tiene. Pero tiene un costo de 30 pesos. Esta de aquí. Entonces pues vamos a estar decorando. Y pues ya cuando tenga yo mi ofrenda lista. Les voy a mostrar. Porque pues ahorita. Pues ahora sí que fue como que fui por las compras. Y vean esta. ¿A poco no está súper bonita? Esta aquí. Si la alza sabe mejor, ¿verdad? Vean. Se capta el brillo. Igual tiene un precio de 30 pesos. Dos. Y de estas yo me traje dos. Ven. Esta de aquí. 30 pesos. Entonces para decoración. Siento que está bastante bien. Me traje este. Vean. El gatito. Les digo que es este. De este material de fieltro. Y es el grueso. Entonces está súper bien. Este. Me gustó mucho el gatito. La decoración. Así como de calaca. Vean. Se ve precioso. Se ve bastante bonito. Ven. Ahí déjame si puedo acomodar la cámara. Ok. Vean. Se ve bastante bonito. Y pues como notan. Sí está. Pues bastante grandecito. Este también me parece que 30 pesos. La mayoría de los productos. Están en 30 pesos. Déjenme ver qué más saco. Me traje de estas flores. Que son artificiales. Les digo que. Como que conviene más. Y vean. Son estas. Estas. Y pues estas. Te olvido. En cada ramito. Tiene un costo de. 30 pesos. Me parece. Y bueno. Traje estas así. ¿Sí? Porque pues siento que pues. Para que duren más. Porque las otras. Pues no nos duren. Pero como quiera. Voy a comprar de las otras. Ven. Estas de aquí. Son varias. Y bueno. También traje estas. Vean. Estas que son así. Como. No sé. Yo pensé. En ponerle aquí. Como que una veladora. A lo mejor le queda un poquito grande. Pero se le pone papel. No. Se le pone algo aquí adentro. Para que quede como que ajustada. Y esta es así de plástico. Me gusta. Porque es de plástico. Yo me traje dos. Y así son. Vean. Y estas igual. Creo que 30 pesos. Creo que sí. Estas dos. Lo voy poniendo las cositas por acá. Porque a mí me gustó. Mucho. Esa arañita. Me gustó mucho. Chicas. Me encantó. Y. ¿Qué más? Déjenme ver qué más. Yo me traje estas. Tienen un costo de 20 pesos. Y pues bueno. Pues el vasito. Ya saben que. Pues nosotros los mexicanos. Pues los podemos reutilizar. Me traje esta. Me traje. Cuatro o cinco. No me acuerdo. Son estas. Todas tienen el mismo diseño. Menos esta. Esta tiene este diseño. Pero todas las demás. Son así. Así. Creo que me traje. A ver. Déjenme buscar. Porque luego se quedan ahí en la bolsa. Pero son esas. Y. Y sí. Efectivamente. Me falta otra. Estas. Estas. Y también me compré. Estas. Que son como botecitos. Que como vieron ahí en el título. En el título. En. Cuál dos. Pues para pedir sus dulces. Siento que también está bien. Porque luego las. Calabacitas. Pues ni estorban. Y entonces. Estas. Y luego. Para que la llenen. Me traje. Esta. Me traje. En color. Verde. Son estas. Estas. Me traje unos. Floreritos. Dejen bajar. Me traje unos. Floreritos. Porque si recuerdan. Les dije. Que va a ser para mi vanity. Estos dos. Estos hay. Como vieron en el video. O no sé. Si les mostré. No me acuerdo. Hay en diferentes. Colores. Yo me traje estos. Ya les dije el truco. De como quitar las etiquetas. Para que no las quede ahí. Y. Que más me traje. Me traje. Este. Pues. Mi. De esta vainilla. Para los licuados. La lechita. Me traje estas otras floras. Que son las que voy a poner. En lo que es en mi vanity. En esos floreritos. Y ya quedan bastante bonitas. También tienen un costo de 30 pesos. Y vean. Pues ya con uno. Para que pedimos. Tanto. Verdad. Vean. Aquí les voy a enseñar. Y ya queda bonito. Aquí. Este lo voy a rellenar. Así. Como de bolitas de gel. Y así es como se ve. Nada más. Con uno. Y el otro. Se ve así. Déjenme. Ponerlo. Para ver como se ve. Este lo voy a. Acortar un poquito. Porque queda muy largo. Lo voy a rebajar. Para que queden las. Justamente las flores. Acá. Abajito. Y bueno. Así es como se vería. Me traje. Este. Este. ¿Cómo se llaman? Palillitos. Me traje una. Este. Una. ¿Cómo se llama? Este. Pues esta cosa. Esta. Y déjenme ver. ¿Qué más? Y pues creo que. Nada más. Es lo que me traje. De ahí. De Guadalos. Entonces pues. Son unas compritas. Que hice. Y bueno. Pues aproveché. Para grabarles. Un poquito. Lo que puedes encontrar. De. Para el día de muertos. Y como vieron. Ya van a empezar. A ponerlo de navidad. Pues ya. Espero poderles grabar. También. Así que bueno. Pues yo me despido. Les mando muchos besos. Y nos vemos. En un próximo video. Bye.